www.arizona.com www.arizona.com y le brinda la posibilidad de vivir en una zona exclusivamente residencial. Nuestros lotes cuentan con los servicios de luz eléctrica, agua potable, aguas negras, aguas lluvias, cordón cuneta, pavimento. Creando la comodidad a nuestros clientes de construir la casa de sus sueños, a su gusto sin limitantes, en el momento que lo prefieran. Son lotes de topografía plana y su acceso es inmediato. Se cuenta en el proyecto con zona verde y de equipamiento social, que da frescura al ambiente, con gran arboleda. Las calles son amplias, dando el suficiente espacio para la circulación de los vehículos de los residentes del proyecto y sus visitantes. Tenemos lotes con gran variedad de medidas, para las distintas preferencias de nuestros clientes, siendo la más común de 357.7 varas cuadradas, que son 10 metros de frente por 25 metros de fondo. Dando el suficiente espacio para tener una casa con jardín y amplias instalaciones. Nuestros precios y cuotas son bajos. Contamos con la gran ventaja de financiamiento inmediato, en el cual todos los clientes aplican. Nuestro proyecto está 100% aprobado, listo para escriturar. Muy bien, ahí teníamos Arizona. Está completamente lista esta urbanización, como decíamos y usted lo vio en el video. Una zona verde preciosa, bonitos árboles, una zona de alta plusvalía. Los lotes que van de 10 metros por 25 de fondo empiezan con precios tan bajos como 19 mil dólares o cuotas de 275 dólares. Y ponga mucha atención, porque usted me va a preguntar, ¿y el financiamiento cómo lo obtengo? Muy sencillo, Iván nos ha autorizado para dar un financiamiento automático. Usted solamente, y durante esta semana, paga el 5% de prima de este lote. Estamos hablando de unos mil dólares aproximadamente, depende del tamaño del lote, pero unos mil dólares. Y usted es dueño de este lote, puede empezar a construir cuando usted quiera. O si lo quiere con financiamiento, la cuota puede ser tan baja como 275 dólares. Así que tiene la opción de comprarlo cash o poderlo comprar por cuotas e ir haciendo realidad. 275 dólares nos lo gastamos fácil en compras, nos lo gastamos en pagar un automóvil que se va depreciando. Pero 275 dólares pueden hacer realidad que usted tenga un lote precioso, plano, en una de las mejores ubicaciones dentro de la ciudad de Santa Ana. Así que por favor, no pierda esta oportunidad. Si quiere más información, por favor marque el 1-866-976-2272. 1-866-976-2272.